¿Cuál es el láser para la incontinencia de orina? Cuando utilizamos el láser para la incontinencia de orina, lo vamos a realizar en consulta. No hace falta utilizar ningún tipo de anestesia porque es una técnica prácticamente indolora. Es cierto que cuando estamos pasando el láser por un área determinada de la vagina, se pueden notar más los pulsos del láser que estamos utilizando, pero habitualmente es una técnica totalmente tolerable por todas las mujeres las que lo hacemos. Tardamos como unos 10 minutos. Lo hacemos mediante la introducción de un espéculo dentro de la vagina. Dentro del espéculo va el láser y comenzamos a realizar un barrido por toda la vagina con el láser con la intención de producir unas micro quemaduras que van a provocar que el cuerpo tenga que reparar esas quemaduras haciendo que proliferen los fibroblastos, colágeno, con lo cual los tejidos se van a renovar, se van a rejuvenecer. De tal manera que la elasticidad y la tensión aparecen de nuevo consiguiendo una vagina mucho más tensa pero al mismo tiempo más elástica.